Hola a todos amigos de Youtube, los saluda Strider205, este vídeo será sobre curiosidades sobre el universo, espero que sea de su agrado. Si creías que el sol es una estrella de enorme tamaño, pues creías mal ya que hay estrellas mucho mayores a la de nuestro sol, antes V y Canis Majoris era la estrella más grande del universo, como ven en la imagen ese es su tamaño comparado con nuestro sol, pero se ha descubierto una estrella mucho mayor, Westerlund 1, 26, así que imagínense como sería comparar el tamaño de nuestro sol con esta estrella. Si algo llegara a caer en el interior de un túnel de gusano, este sería transportado a otra parte del universo al azar, aunque hay teorías de que si hay dos túneles en diferentes trayectos pero unidos entre sí podrías ser transportado a otra parte del universo pero en otra época, ya sea pasado o futuro, o incluso a un multiverso, pero en el caso de que sea una persona no se sabría si saliera del otro lado del túnel. Con vida. Si una pluma se acerca lo suficiente a un agujero negro, este pasaría a pesar muchas toneladas. Si dos galaxias chocan entre sí, se entrelazan entre sí, pero todas sus constelaciones, planetas, lunas, todo lo que haya en ellas sería empujado de su lugar y lanzado a otras partes de esa galaxia o fuera de la galaxia, como por ejemplo un planeta, podría ser empujado a su sol, lejos de su sol o podría ser empujado fuera de su sistema solar o de la galaxia misma. WASP-12b es el planeta más caliente del universo descubierto hasta ahora, cuya temperatura alcanza los 2250 grados. La nebulosa Boomerang es el lugar más frío del universo, su temperatura es de 272 grados bajo cero, solo un grado más cálido que el cero absoluto, la temperatura más baja. Una cucharada pequeña de la materia de un pulsar puede llegar a pesar 100 toneladas. El planeta más grande del universo, es conocido como WASP-17b, su tamaño supera al tamaño de Júpiter. La galaxia Andromeda M31 es la más cercana a la nuestra, y está a una distancia de 2 millones de años luz. Las noches en el planeta Mercurio pueden llegar a alcanzar entre 100 a 170 grados bajo cero, a pesar de que este planeta esté tan cerca del sol. Saturno está compuesto por 90% de hidrógeno y 5% de helio, es tan liviano que puede flotar en el agua. Si una persona es arrojada al espacio sin traje espacial, ésta podría permanecer con vida por 15 segundos. En 5 millones de años, nuestro sol se quedará sin combustible y pasaría a convertirse en una gigante roja. La luz tarda alrededor de 0,13 segundos en dar vuelta alrededor de la Tierra. Se ha dicho que Imawari 8, un satélite meteorológico japonés, ha captado la Tierra con un color diferente al que conocemos. Si viajamos en avión hasta el sol, tardaríamos 19 años en llegar. Hasta la fecha, el planeta WISEJ-085-510, es el astro más frío del universo con temperaturas de entre 48 a 13 grados bajo cero, siendo más fría que la temperatura del polo norte en la Tierra. Bueno, eso ha sido todo, les mando un saludo, y nos vemos la próxima en mi siguiente vídeo.